Pues comenzamos esta sección de camuflaje por transparencia, por opacity y te muestro el ejemplo que vamos a ver. ¿Ves esta caja? Cuando yo puse el ratón por encima, se eleva y debajo aparece una sombra. Hemos llamado sombra fija porque se podría hacer que la caja estuviera haciendo un vaivén hacia arriba y que también la sombra fuera moviéndose según la proximidad de la caja con el supuesto suelo que se figura, se entiende que hay, pero ese efecto tiene que ver con keyframes y será para un curso posterior más avanzado. Pero en este caso vamos a ver cómo hacer esto de que la caja se eleve y abajo se pueda ver la sombra. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues como ya sabes aquí tenemos las características básicas que no tienen nada que ver con el efecto, así que me vengo más aquí para abajo y comenzamos a escribir ya el código en sí que permite que este efecto se visualice. ¿Adivinas lo que voy a hacer primero de todo? Bueno, como ya imaginarás pues vamos a ponerle aquí para que con mi prefijo, tú ya sabes si estás con WebKit, si estás con Google Chrome usas WebKit, vamos a poner aquí el transform, el translate x a cero para que no se me descuadre y ya con eso empezamos entonces sí. Nos vamos a crear primero de todo aquí esa sombra, la vamos a poner aquí fija y después ya la iremos cambiando según queramos que sea el efecto, pero primero vamos a crearnos ese apartado de la sombra. Así que nos venimos aquí a sombra fija, all before y en este pseudo elemento vamos a crearnos, pues como ya sabemos tenemos que poner un content sí o sí y ahí así lo vamos a posicionar. Entonces le vamos a poner nuestro position absolute y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a hacer que tenga una anchura del 90% del padre, del 90%. como quiero que se me quede centrado, al tener un 90% hay un 10% libre y si quiero que se quede centrado pues ese 10% tiene que repartirse un 5% a la derecha y un 5% a la izquierda. Así que le vamos a poner aquí que se posicione en la izquierda un 5% y ya me aseguro que quede centrado. Y ahora en el posicionamiento vertical lo vamos a poner al 100% del top para que se venga ahí abajo ¿no? toda la altura que tenga que la ocupe. Y ya tenemos puesta la anchura, tenemos posicionado vertical y horizontalmente y nos falta decir cuánta altura va a tener. Entonces le decimos que la altura sea de 10px por ejemplo. Le vamos a poner un fondo, un fondo rojo y bien vamos a ver cómo queda, lo tenemos ahí. Bien se me descuadró, yo no quiero que esté ahí. Entonces bueno a ver déjame revisar, ah aquí no hay un punto y coma, no hay un punto y coma. Entonces ahora actualizo, ahí ya si perfecto ¿vieron? El 90%, un 5% a este, un 5% a este, 10px de altura. Bien ya tenemos ahí puesto esta zona, este área que va a ocupar nuestra sombra. Ahora lo que tenemos que hacer es que ese área pues tenga esa forma de sombra ¿cómo hacemos eso? Bueno pues ahora ya voy a quitarle este rojo y le vamos a poner una sombra elíptica que es la que teníamos antes, que tiene así una forma circular, no esférica total sino circular y ahí le vamos a dar un degradado de colores, el degradado que hace que la sombra como que parezca más fuerte en el centro y más débil en los extremos. Entonces aquí pues ya ustedes ya hemos visto cómo hacer fondos degradados lineales y ahora aquí en este caso como esto no es lineal sino que tiene esa forma de elíptica pues es radial. Así que vamos a poner aquí el gran 10 de siempre y bien ahora ya si empezamos a diseñar aquí como va a ser este fondo. Bueno lo primero de todo es que vamos a poner aquí, lo situamos en el center y le decimos que va a ser una elipse y ahora aquí definimos los colores que va a tener. Tenemos que definir los colores desde el borde hacia el dentro, hacia el origen. Entonces aquí en el video anterior lo hemos hecho con colores hexadecimales, en este caso lo vamos a hacer con colores RGBA porque tenemos que darle transparencia. Así que esto vamos a jugar con negros, siempre va a ser negro, el borde va a ser negro pero va a ser más transparente, le ponemos de transparencia un 0.35 y esto va a ser desde el mismo borde, desde el 0% desde el mismo inicio del borde, ya va a tener un color negro pero transparente al 35%. Y ahora en el centro, vamos a decirle que en el centro, en el 80% ya aproximándose al centro, al 80% del radio, pues aquí le vamos a decirle que va a ser también negro pero ya no va a ser, ya va a ser al 0%. Ok, bien, entonces ahora yo aquí actualizo y ahí lo tengo, ya tengo esa sombra. Creo que esto se lo he dicho al revés, que se comienza a definir desde el centro, perdón, desde el centro hasta el borde, sí, perdonen, en el centro, en el 0% del centro le damos un 35% y a las afueras un 80% totalmente transparente, ahora ya sí. Bien, pues esto ya está, ahí ya tenemos la sombra, lo que tenemos que hacer ahora es que ese efecto se mueva, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que en la caja cuando se haga un hoover, vamos a ponerle aquí un transform de que se venga hacia arriba, entonces aquí le ponemos el translateX en menos 5 pixeles y vamos a ver que cuando yo pongo el ratón se me tiene que ir hacia arriba, bien, se me va hacia arriba, se me va hacia arriba, pero el before también, porque hemos aprendido que los pseudoelementos acompañan siempre al elemento, entonces vamos a copiarnos esto y le vamos a decir que cuando se haga el hoover en el before, en lugar de irse arriba, se vaya abajo, entonces aquí actualizo y ahora, ahí vieron, se me va la caja y el before se me queda abajo, pero vemos que las transiciones siguen siendo muy bruscas, entonces aquí vamos a decirle que tenga un tiempo de transición, le ponemos aquí el mod y aquí le ponemos TransitionDuration de 0.3 segundos y ahora aquí cuando yo actualizo, ahí ya si hay ese movimiento, ¿lo ven? Ya se despegan las cosas poco a poco y parece que la sombra tiene un poco más de vida, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues jugar con la transparencia, así que es tan simple como hacer lo siguiente, de entrada, por defecto le ponemos que el opacity de esta sombra sea 0, sea totalmente transparente, así que yo aquí actualizo y esto no se ve, y cuando yo pongo el ratón se mueve pero no se ve sombra, pero cuando haga el hoover, aquí le ponemos el opacity a 1 y ya si se va a ver, actualizo y vieron, ahí aparece progresivamente, el mismo tiempo que tarda en elevarse, es el que tarda en aparecer la sombra. Bueno, pues te lo repito, hemos creado la sombra, la hemos posicionado, le hemos dado sus dimensiones, aquí la tenemos, le hemos dicho cuál es ese aspecto radial, para que parezca pues esa elipse, y después lo que hemos hecho ha sido ponerla transparente, de entrada transparente, cuando el ratón se posa por encima, se eleva la caja, se baja la sombra y se muestra. Aquí estamos jugando con el opacity, camuflaje por transparencia, bien, pues espero que te haya gustado, y ahora que lo ves, no parece tan complicado, si uno entiende la lógica, quizás un poco la complicación estaba en hacer la sombra, y en cómo combinar los sucesos, pero bueno, espero que te haya gustado, y una vez que ya hemos entrado en el mundo de las sombras, en este caso hemos visto camuflaje por transparencia, pero nos vamos a quedar en este mundo de las sombras, y los siguientes vídeos van a ser que tienen que ver con eso, con sombreados, pues espero que te estén gustando, y vamos a continuar. Gracias. 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 Gracias.